buenas noches saludos bienvenidos una vez más a mi canal una noche más de retro gamer aquí con su host adrián por favor dale like a mis vídeos y suscríbete a mi canal hoy voy a estar jugando talk tales del nintendo así que vamos a empezar y nos vamos a las amazonas transilvania las minas de africa himalaya y la luna vamos a las amazonas y y y y y y y ¡O por abajo! 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 ¡Genial! Otra vez Yo te vuelvo a salvar 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 Yo te vuelvo a задачar Use the seesaw on Coscrooge 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 Gracias por ver el video. 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 Buena arriba. 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 Buena. Buena arriba. Sí, sí, la Luna. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 If you want to get back the treasures, come back to Dracula Duck Manor. Gracias por ver el video. No me gusta. No me gusta. You may have beaten Dracula Duck, but not me. If you want the treasures back, you have to catch me. I'm too fast for you. No me gusta. 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 No me gusta.